...y ahora sabio está modesto castigando los buenos golpes lo lleva ahí con un buen torniquete al brazo izquierdo y está sintiendo el dolor ...y ahora sabio está pegando la narca ...y ahora sabio está medio raro ahí mira eso ...y ahora sabio le acaba de pegar como se fuera un poco más criado ...bueno la verdad que no sé, no estuvo bien ese pero tú lo dices ...sabio lo que tiene por el dedo es una nota ...lo que tiene que estar sintiéndole al dolor ahora mismo ...eso es una lucha, es un favor ...oye me acaba de llegar a un beat para uno de los fanáticos de la hito Uruguay ...que pasó con el video que tuvimos en ese momento de la semana pasada, el sábado, el domingo ...oye, que se hicieron un video y no se lo va a pasar ...y luego pasó algo ...no te preocupes ...no te preocupes ...bueno, vamos a ver el encuentro ahí ...y vemos a Salio Vega, Prince Albert ...a las estradas del ring ...analizando qué estrategia va a usar contra Salio Vega ...tremenda patada y ahí sigue Prince Albert atacando a Salio Vega ...tremendo golpe que le aplica Prince Albert a Salio Vega ...otro golpe más ...lo patea una y otra vez ...le pone la bota en el cuello ...le quiere, quiere asfixiar a Salio Vega, Prince Albert ...el árbitro lo ordena a romper, le está en contacto con la cuella ...Salio Vega se acercó al árbitro ahí ...Prin Salve tuvo que soltar a su rival ...va nuevamente a buscarlo ...en dificultad de Salio Vega marroneando ...el príncipe ...a su rival ...ahí lo lleva contra las cuellas, lo lanza ...y tremenda catapulta ...tremenda catapulta como voló por los aires ...Salio Vega se lo llevó Prince Albert ...para cualquiera, con esa fortaleza de ese señor ...era como quedó, era como quedó Sabio ...estante maltrecho luego del golpe ...va a parar hasta las cuellas ...como un muñequito se lo lleva por ahí, ¿viste eso? ...el cuero visto ...Sabio va a tener que tratar de mantener alguna estrategia ...pero lleva a dominar a Prince Albert ...porque no creo que en un encuentro físico tenga oportunidades ...vamos a hacer una pausa y regresamos más adelante ...continúa el encuentro ...páticos ...impacto total ...Salio Vega ...buen bonito ...Varish Bang ...contrae ...mira eso ...lo esquivó Prince Albert ...se golpeó ...Salio Vega ...el apiado el movimiento ...ahí Sabio ...se quitó a tiempo ...Prince Albert ...la hora ...Prince Albert ...deje que aterriza ...sobre Sabio ...con toda esta corpulencia ...va a intentar ...el contrario ...pero ...se descubre la cuenta ...de dos Sabios ...rebenda plancha ...que la aplicó ...Prince Albert ...A Sabio Vega ...con esta movida ...le quiere arrancar el cuello ...Prince Albert ...A Sabio Vega ...con esta bonita movida ...de vueltes fanáticos ...esta noche ...a las ocho ...en Arroyo ...mañana a las cinco ...en Peñuelas ...la IWA ...ahí lo recibe ...con bonito abrazo ...oderoso ...que la aplica ...Prince Albert ...A Sabio Vega ...y mira como lo coge Moyano ...como si fuera un muñequito ...ese tiene que ser un abrazo ...eso poderoso ...porque no se incluye alguna ...este señor ...tiene cuerpo de sobra ...para poder ...ecer presión ...ahí está ...Sabio ...el lanzo ...el olor de su rostro ...el álbitro ...se acerca ahí ...a preguntarle a Sabio ...si se rinde o no ...pero todavía Sabio ...ahí Chato ...el resto ...no se rinde ...el álbitro ...pendiente ...o que sucede ...Prince Albert ...sabe que lo tiene ...dificultades ...y continúa ...corriendo buena presión ...y mañana ...dovido a la 1 de la tarde ...porque le mando ...tube mal ...la zona ...caliente ...y mañana ...venen en Peñuelas ...entre otros ...estará Sabio Vega ...Miguel Pérez ...Duracán Castillo ...Ruco Anderas ...el nuevo gran Apolo ...Jesús Cristóbal ...Danny Boy ...Mr. Ederson ...Ricky Zambana ...Rastaman ...Los Headhunters John Hill Andy Anderson Oseo Scano ...y Rituals Max ...ya lo saben ...decer la vuelta ...provechen la oportunidad ...para disfrutar ...en grande ...con la nueva generación ...de la lucha libre ...profesional ...la International Wrestling ...Asociación ...8 de la noche ...esta noche ...en la cancha Max Sánchez de Arroyo ... mañana a las 5 de la tarde ...en la cancha ...Bos Ríos ...Pueñuelas ...el topeo ...seza para el topeo de 2 ...Sablo Vega ...se molesta Prince Albert ...la vez pasada ...en Arroyo ...que vimos que hace ayer ...en el sitio ...esperado ...en César Atucada ...que se vencita otra vez en Arroyo ...y Peñuelas ...vimos ahí ...y le dicen ...que Miguel Pérez ...que va contra Mr. Watson ...esta noche ...en Arroyo ...dice que lo va a acabar ...vamos a ver ...¿Vamos a ver ...se pelando acá ...y no sé ...¿qué va a ser Miguel Pérez ...a ver el mundo para allá ...los precios ...8 dólares ...entrada general ...en Arroyo de 11 años ...4 dólares ...son los mismos ...es un poquita movida ...ahí ...que utilizó ...Sablo ...para liberarse ...de Prince Albert ...en Arroyo ...y llevando ...el conteo ...vamos a ver ...quién se levanta primero ...Sablo Vega ...o Prince Albert ...en la escarera ...vimos a Miguel Pérez ...en la primera vez ...oye muy importante ...Moyano ...está noche ...Miguel Pérez ...combra ...Mr. Anderson ...sino de Sky ...Discancio ...o sea que todo vale ... ...el arritmo está caliente ...lo ha cambiado ...unos son para todo ...sepenteo ...es que vamos a ver ...qué sucede ... ...a pasada ...estuvo bien interesante ...Egar Rojo ...se encuentro ...lo vamos a saber ...ahora ...con tremendo marcha de paso ...que le aplica ...a Prince Albert ...y los indios ...Moyano ...mientras más grande ...mientras más grande ...es la caída ...es algo de esta ahí ...ablandando ...y de qué forma ...a Prince Albert ...que se prepare ...cuando Prince Albert ...miga despicarse ...que se prepare ...mira ...te lo estoy diciendo ...ahora atacando ...Azabio Vega ...wow ...lo sembró ...tremenda ...a D.D.D.T. que la pegó ...Prince Albert ...Azabio Vega ...te lo dije ...Moyano ... ...hombre de las ...Miragujas ...acando ...Azabio Vega ...tratando ...de aprovecharlo ... ...Moyano ... ... ...Moyano 1, 2, pero se lo llevó Sabio, mira esto. Ahí está Sabio, Sabio, su experiencia, acaba de invertir, acaba de invertir el movimiento a su favor y se acaba de llevar la victoria, lo cogió fuera de la balance, Axel. Sí, pero nosotros también estuvimos viviendo, se lo posiciendo para hacer el confeo ahí. Inteligente por demás el movimiento de Salio Dega, le da la victoria que tenemos, estamos de coprín. Pero eso, el profil del Sierra, ahí atacando a Salio Dega, y Fidel Sierra, bueno, la verdad es que el referee, como te dije ahorita, se tomó su tiempo en el corteo, y lo pasemos ahora con Naze. Gracias por ver el video.